muy buenas a todos bienvenidos otro vídeo del canal de papadri y hoy os traigo un vídeo más o menos informativo de cositas que me acaban de llegar que os quiero enseñar de un pedido conjunto que hemos hecho unos cuantos compañeros coleccionistas y todo organizado de la mano de mi gran amigo david de un canal que siempre recomiendo que si os gustan las colecciones americanas no dudéis en visitar que es el canal de ocio sports cars vale os voy a enseñar lo que me ha llegado me ha llegado una caja enorme claro es que el tiro de cámara no me da para más entonces he tenido que abrir bueno abrir las cajas no he abierto la caja donde vienen las cajas y os vamos a enseñar rápidamente vale no va a ser un vídeo excesivamente largo lo que me ha llegado y vosotros diréis que quiero saber vuestra opinión que queréis que saque en el canal porque habrá cosas que evidentemente pues no el tiempo no me da para grabar todo o que son menos interesantes no pero venga vamos al lío vamos al lío para empezar amantes de la wwe tenemos aquí esta cajita de road to russellmania de tops del año 2015 son 10 paquetes y está garantizado una carta relic de sting en esa leyenda de los rings de sting una carta relic significa bueno pues voy a traer un trozo de eso de pues de camiseta o de lona del ring que se estila mucho en estas colecciones de tops y también puede haber cartas con autógrafo vale puede haber que no están garantizadas así que una cajita como veis aquí del año 2015 sale y jul hogan ding ambrose y coffee kingston bueno interesante tengo unas cuantas así de otras colecciones de wwe americanas que un día pues me pondré a hacer un especial monográfico de estas cosas de pressing catch de wwe que sé que hay muchos del canal que os gusta verlo seguimos continuamos venga una rareza esto que veis aquí a ver si enfoca esto que veis aquí se llama torque es una colección de trading cards de tarjetas de pilotos en este caso de la nascar nascar ya sabéis lo que no que son los coches estos que van en los circuitos oval en los óvalos y que andan ahí que se dan palos y tal y cual que es una competición que tiene mucho arraigo en américa que está muy muy pero que muy seguida más más seguida incluso que la indie y en eeuu triunfa muchísimo más que la fórmula 1 por supuesto y aquí tenemos una cajita que como veis son nada más que nada menos que un paquete creo que es un paquete que trae ocho cartas o sea aquí en esta cajita sólo hay ocho cartas pero un autógrafo está garantizado así que por eso pues me ha traído y el precio como veis hay 19,99 dólares está baratita tengo otra de otro año porque esto es de 2000 vamos a ver si pone por aquí al lado 2017 tengo otra de 2016 y vamos a hacer también un vídeo con ésta y vamos a grabar las dos vale porque claro esas poquitas cartas bueno no da para mucho tiempo pero si tenéis a danica patrick y a kevin harvick que son dos pilotos de la nascar bueno seguimos venga que me quedo sin aire vamos al baloncesto panini threads 2014 2015 ahí veis con john wall en la portada en este caso aquí vienen pues 20 trading cards vale 20 tarjetas también es una cajita económica pequeñita en este caso pues como es ahí 29,99 creo que sería un poco más barata aquí no está garantizado el autógrafo pero bueno las cartas me gustan mucho las de threads las tengo visto en algunos vídeos y tal así que nada pues una más para el saco de la nba seguimos con la nba y en este caso leyendas vamos con leyendas porque está está así que esta colección es tremenda fijaros en esto nba hoops del año 90 91 90 91 tenía yo aquí 5 añitos 5 añitos seguro que muchos de vosotros no habíais nacido y ahí tenéis michael jordan y aquí en esta trasera en esta carta es charles barclay o sea y un es un cajetón grandísimo pone aquí que son 15 cartas por cada sobre en total de 36 sobres que vienen aquí la caja pesa pesa un montón pesa un montón y nos ha salido muy muy porque muy económica y como veis una caja de tantos años y que está perfecta nba hoops esto sí que nos va a dar por un vídeo muy chulo y muy muy retro para los amantes de la nba que esto es una verdadera joya nba hoops 90 91 bueno y ahora vamos a un deporte que me ha enganchado hace relativamente poco y que cada vez sigo con más pasión y que me gusta cada vez más y sus sus tarjetas las colecciones americanas que tiene son una bestialidad es el fútbol americano comenzamos con esta de absoluto fútbol dos mil diecisiete ahí está ocho son ocho ocho y ocho son ocho ocho packs ocho sobres y en cada sobre pues vienen ocho cards aquí tenemos posibilidades de sacar un autógrafo aunque no está garantizado por lo que entendido vale hay unas paralelas así bastante chulas en verde y tal pero bueno está bien está bien baratita también absoluto fútbol dos mil diecisiete después tenemos esta grande de score panini score que son vamos a ver 24 packs que tiene en la caja y son 12 cartas en cada pack así que aquí viene material también bastante contundente es de 2015 vienen cartas rookies y también puede haber posibilidad de autógrafo aquí como son bastantes sobres tenemos posibilidades de sacar alguna firmada así que también va a estar chula está esta cajita y para terminar para terminar pues esta mega box de don ross don ross seguro que muchos conocéis porque también ha sacado fútbol vale fútbol 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 de siempre de toda la vida también también hace colecciones de baloncesto don ross y en este caso pues también fútbol fútbol americano en este caso vemos aaron rogers de los green bay packers el quarterback en la portada y esta mega box que es del año dos mil dieciséis como veis es un es un mezcladillo no porque trae siete paquetes de don ross de la propia colección y a mayores te regalan dos paquetes de grid iron kings perdón 2015 grid iron kings aquí pues la verdad no tengo ni idea si tenemos posibilidad de autógrafo o no yo creo que sí pero bueno es bastante difícil las don ross he visto pocos autógrafos salir pero bueno las cartas como veis aquí están bastante chulas y nada chicos esto es lo que me ha venido este último pedido americano aún tengo más cajas escondidas de otros pedidos que no no he hecho vídeo para enseñaroslo pero eso a medida que vayan pasando los días pues haré haré vídeos y a mayores mi amigo david mi amigo david de canal del ocio sports cars me ha metido este sobre aquí y yo no tengo ni idea de lo que porque está cerrado como veis aquí está cerrado así que vamos a hacer un mini unboxing para ver qué sorpresita nos ha metido aquí este hombre a ver y nos ha metido aquí tarjetas ojo voy a sentar nos ha metido aquí tarjetas ah claro claro porque él sabe que colección bueno ya muchos lo sabéis que yo hago colección de porteros y hago colección de jugadores del deportivo de la coruña y me ha metido aquí un poco de todo bueno tenemos aquí estos de tres reyes de los stickers del mundial estos así ilegales carlos cáceda de perú jose carballo también de perú otro de cáceda muslera de uruguay pedro gallese también de perú y aquí tenemos también un portero que es de corea del sur y este es joe hart con la selección inglesa y aquí nos ha metido ojo cartas de bauman de una colección retro de una colección de hace unos cuantos años de fútbol americano en este caso es michael sinclair de los seattle seahawks y esto esto de qué año es esto de qué año es esto en año 99 por aquí un uf 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 que chulada que chulada de cartas en el acabado y es tremendo con todos los datos del jugador madre mía que gozada que gozada y aquí tenemos otra carta más steve young de los 49ers de san francisco otro quarterback también con los datos de la trasera peyton manning que es una auténtica leyenda de este deporte con los cols de indianapolis madre mía peyton manning que jugadorazo peyton manning que quarterback y aquí tenemos a emit smith de los dallas cowboys que uno de los equipos más conocidos sí señor sí señor qué regalazos las cartas del 90 año 99 de bauman increíble seguimos o richard sherman de los seahawks uno de mis jugadores favoritos con estos estos de rookie rookie sun stars team infrastructure esto sí es esta colección rookie sun stars que esta no la tenía controlada yo ahí está número 21 richard sherman cornerback en su posición con los seattle seahawks sí señor carta más chula de richard sherman y luego después tenemos aquí o porteritos más porteros estos de fifa 365 2018 fernando parás del palmeiras una milestone del eje de varsovia donde sale también un portero del del legia que no sé quién es la verdad o ya no black gold stopper carta especial también de fifa 365 2018 esto es el mundial de adrenalin a 15 y f el portero de la selección rusa o david de gea edición limitada madre mía madre mía pero qué regalos son estos madre mía límite de edición david de gea que regalazo que regalazo esto es adrenalina temporada pasada neto con el valencia nuevo ídolo dimitrovich guante de oro nuevo guante de oro bajo lópez nuevo super draft guante de oro fernando pacheco guante de oro diego lópez y para terminar dios qué gozada es que es que los lakers son mi equipo de baloncesto madre mía jerry west que esta cartaza brutal de panini excalibur que es una colección tremendísima tremendísima de baloncesto fijaros esta inser que brutalidad viene total y su fundita qué brutalidad esta carta de jerry west 2014 2015 panini excalibur basquetbol madre mía esta la voy a guardar bien eh esta la voy a guardar bien madre mía que regalazos me ha hecho este chico de verdad estoy estoy flipando estoy flipando muchísimas gracias a david por estos regalos que me ha enviado el canal del ocio sports sports es que me he quedado flipando por eso ya no me merece muchísimo la pena él es un experto yo aquí hago lo que puedo os enseño lo que puedo pero él es un verdadero experto de este tipo de colecciones y aprenderéis muchos os lo digo así que no dudéis en visitar su canal ni suscribiros porque las cosas que suben son tremendas así que nada desde aquí darle muchísimas gracias a david y ya bueno a todos vosotros y ya sabéis tenéis que poner los comentarios a ver qué queréis ver en los próximos vídeos así que nada nos vemos en siguiente hasta luego